Yo no puse a Juan Gabriel, perdónenme, lo siento, pero bueno, rápido, tuiteros, tuiteros a la orden, anda por aquí, José Luis Martínez, Bomberito Juárez, Organización Ciudadana Puebla, Sede, mi amigo Plácido Romero, HR Valencia, dice, otro plagio más de EPN, viene ahí la foto de éxitos de Enrique Guzmán, y sí, son igualitos, no por el copetón, esto, Irene Mirenber, querida amiga, buenos días, disfruta, gracias Irene, Ezequiel Ortiz, Liz Gómez, y Jorge T, José Alberto, Francisco Robles, Truth and Irony, Compa Fer Ruiz, a todos saludos, Alejandra Rosas, Arturo Alfaro, Víctor Rabindranath, me dice, le deseo una semana llena de dicha y prosperidad a Rodolfo Rivera, su equipo, Bea Pencuesta, Sebán Nieva, al pie la letra, solo en al portador, gracias Víctor, muy amable, Bárbara Lora, querida amiga, arroba grandota soy, dice Bárbara, Rodolfo, por fin alguien que no programa a Juanga, se agradece, gracias mi Bárbara, saludo y beso, Pablo de Pue, al aire, Rodolfo Rivera, y colaboradores, al pie la letra, excelente semana, Iván Nieva, en all team de Bea Pencuesta, te mando saludos, Igualmente, igualmente para él, y este, dice, bueno, el Bea, desde temprano andan retuiteando mi columna, y el responsable es el de Iván, así que cualquier cuestión de mi columna, reclámenle a él, Francisco Villagrán, dice, Rodolfo, tour de gobiernos exitosos, pero en romperle la madre al pueblo, Y viene la foto ahí de Moreno Valle, que anda de gira por todo el país, este fin de semana, le tocó a Quintana Roo, allá anduvo hablando de gobiernos exitosos, ajá, y de inundaciones, y de secuestros, etcétera, pues también les debería de platicar en todo el país lo que pasa en Puebla, este, me dice Paco Villagrán de Inforneutra, dice, cuando vino Juanga, no quiso que el show lo vieran cientos de gente afuera, muchos se ilusionaron, Pues no lo sé, me imagino que mucha gente se quedó afuera, y pues no vieron al Juanga, en fin, Fabián Sánchez, arroba Fab Sánchez, dice, Rodolfo, Iván, buenos días, paso listo en el pie de la letra, les deseo un excelente inicio de semana, y sí, avalo la music chida de Plasivo, Fabián, no sé si sea tu favorito, y Fabián me dice, Rodolfo, Iván, ¿qué decir en un retén de policía? ¿Cuál es el argumento legal para argumentar que es ilegal que me revisen? Mira, no los vas a convencer, a mí ya me han parado y les digo, oye, esto que estás haciendo es anticonstitucional, nadie puede ser molestado en sus bienes, salvo por una orden judicial, etcétera, pero ellos te dicen que el reglamento de la chingada de buen gobierno, de no sé qué, mira, lo que debes de hacer, Fabián, es sacar tu celular y empezarlos a grabar, así, pero en su cara, oiga, ¿me puede decir el nombre, su nombre y su cargo? ¿Usted tiene derecho a revisarme? Yo tengo derecho a grabar, se ponen súper nerviosos, se encabronan, se empiezan a ver unos a otros, y a lo mejor te dicen, circule, entonces, mejor, grábalos, grábalos, saquen su celular, yo ya lo he hecho, se ponen, se encabronan, te empiezan a decir que no los graves, ¿cómo no? No, sí te grabo, cabrón, si tú me detienes, yo te grabo, y vamos a ver cómo nos toca, porque, por supuesto que es anticonstitucional, ya anda por ahí un diputado diciéndolo, y me imagino que un diputado, pues, conoce de leyes, ¿no? Pero bueno, ¿a ti te han parado, Iván? Sí, de hecho, apenas el carajo lo detiene, no sé. Ah, pequeños, ¿y qué tal? Mándalos al carajo. Sí, nada más me pidieron... Tarjeta de circulación. Sí, sí, la licencia. Que hay que abrir la cajuela. Ah, ¿sí? Eso no es, eso es anticonstitucional. Pon tú que te revisen la tarjeta de circulación, ok, es un operativo para ver que todos los papeles están en regla, pero no tiene uno por qué abrirlos nada. Sí, que abría la cajuela. Bueno, ¿no a Estefan y López Pineda le dijeron que por qué traía unas baterías de coche? Pues a eso se dedica, ese es un negocio de baterías de coche, que por qué las traía. Sí, haganla como locos, por el fin de semana en el Boulevard 5 de Mayo, 20 patrullas mínimo, ahí por los cines, adelantito de los cines, haciendo un retén, cuando en las colonias, el robo de autopartes, la inseguridad, robo de casas, habitaciones, está todo lo que da. Esas 20, unas 15, deberían de estar por lo menos en operativos, dando rondines, ¿no? En las colonias. Nah, les vale mal. Los policías, mientras está eso, los policías en el celular, este, chateando, platicando unos con otros, increíble. Pero se ponen de acuerdo en detener a camionetitas ya viejonas, etcétera, que algo van a tener mal, ¿no? Claro. Algo, una llanta lisa. Vámonos al corralón. Y vámonos al corralón, y acuérdense que usted paga la grúa, ¿eh? Dos mil y tres mil pesos la grúa. Bueno, Angélica Arellano, Arellano 949, dice, qué gusto escucharles, buena semana. Gracias, Pumita, igual. Y el Eliseo Sayas, buen amigo, Eliseo Zaja, ¿eh? Rodolfo, excelente, excelente inicio de semana. Saludos desde Acatzingo, muy buenas sus opiniones, pasando lista. Gracias, Meliseo. Pero bueno, es lunes y platicamos, lo acordamos desde hace 15 días, que iba a venir los lunes a platicar un poco, dejemos la inseguridad de los secuestros, de algo más agradable, que es de literatura. Mi querido amigo, Joe Barcala, ¿cómo estás, Joe? Rodolfo Iván, buenos días. Encantado, amigos. Un saludo a todos. Aquí estamos para platicarles un poquito de literatura. Oye, este, platicamos que ibas a hablar de la obra de Gabriel García Márquez. Una obra específicamente de Gabriel García Márquez. Es un título muy largo para una obra muy corta. Sí, es cortita, ¿no? Sí, pero muy bonita. Se llama, el libro se llama así, nada más apúntenle, porque sí está largo. La increíble y triste historia de la cándida eréndira y de su abuela desalmada. Y hablando de los abuelos, felicidades ayer a todos los abuelos, pero pues hablemos de una abuela que no es el ícono que tenemos los mexicanos sobre los abuelos, sino una que es desalmada. Una abuela desalmada. Una abuela malvada, ¿no? Y que le hacía la vida imposible a Eréndira. Resulta que, por alguna razón, ella vive con su abuela. Y la abuela la usa prácticamente como su sirvienta, no como su nieta, ¿no? Y le tiene muchos pendientes. Entonces, hay un día en el que Eréndira está muy cansada. Está, pues, ya agotada de tanto trabajo y ya se está durmiendo incluso con la charola en la mano, ¿no? Y todavía la abuela se encarga de recordarle una lista enorme de pendientes que tiene la chiquilla que hacer. Y esto ya se le cierra los ojos. Esa noche se va con la vela y la pone en su mesita de noche y se acuesta a dormir vestida, ¿no? Entonces, hay una ventisca y esta ventisca hace que la vela incendie, pues, toda la casa, ¿no? En una casa grande con un montón de, pues, de antigüedades que tiene la abuela y cosas que son valiosas. Y resulta que, pues, aunque la zona es prácticamente despoblada en donde ellas viven, pues, los pocos pobladores que hay se acercan al chisme, pues, esas cosas pasan rara vez en esa zona. Pero quisiera leer un par de líneas de cómo lo describe esa zona, García Márquez, porque eso es lo maravilloso de este narrador. Dice, estaba lejos de todo, en el alma del desierto, junto a una ranchería de calles miserables y ardientes, donde los chivos se suicidaban de desolación cuando soplaba el viento de la desgracia. Este realismo mágico del que siempre García Márquez ha hecho una gala maravillosa, digo, no por algo, es un premio Nobel de literatura en el año de 1982. Esto por la obra de Cien Años de Soledad, que se publicó cuatro años o cinco años antes que esta, que es la Candida Eréndira. Este, García Márquez nace en 1927 y dejó más de cien novelas. Es, es además, este, traductor, cuentista, editor, guionista, periodista. Empezó como periodista. Empezó como periodista y entonces es, es un tipo que, pues, su vida la dedica entera a, a escribir. Y pues eso lo hace, para mi gusto, uno de los mejores narradores de toda la historia. Precisamente porque tiene una habilidad para atraparnos con esa magia y además hacernos saltar a carcajadas a cada rato. Que, bueno, pues, me sorprende. Pero, ya regresando un poco a la Candida Eréndira, resulta que la abuela, pues, para hacerle pagar todo lo que se perdió en el incendio, pues, la esclaviza sexualmente. Y lo primero que hace es preparar la venta de su virginidad. Y entonces, pues, aunque en la novela nos resulta algo gracioso, desde luego es una denuncia, ¿no? Y es una denuncia social. Y aunque al principio me presentaste como vamos a pasar algo más agradable, pues, resulta que también la novela siempre recoge, pues, los dramas sociales y las situaciones trágicas, ¿no? Este, y nos debe de enseñar. Yo creo que el símbolo de Eréndira, habiendo sido esclavizada sexualmente, vamos a decir, por cualquier persona, pues, ya es grave, ¿no? Pero que haya sido esclavizada por su propia abuela lo vuelve más dramático, más personal, más duro, ¿no? Y además, para pagar una deuda, o sea, dijeras, ok, este, me caes mal, algo así, pues, todavía, pero para pagar una deuda. Te prostituyo para que pagues la deuda. Sí, y vende su virginidad a uno de los más asquerosos del pueblo, ¿no? El pequeño pueblo este en donde vivían, que estaba dentro, en medio del desierto. Y además... Seguramente cerca de Macon. Seguramente por, por, este, el nacimiento de Colombia, que es de García Márquez, pues, es toda la zona en donde... Bueno, García Márquez dice de esta novela que fue un hecho verídico, ¿eh? Que él pasó en alguna ocasión por un pueblito en donde una abuela prostituía a su nieta. Fíjate. Y, este, y lleva a su nieta de pueblo en pueblo, y para viajar de un pueblo al otro, obligaba a su nieta a acostarse con el chofer que le daba el aventón. Entonces, este tipo de cosas. Y luego que Eréndira se enamora de uno de los jóvenes con los que tiene sexo, dices, wow, ¿no? Esto es, esta es una historia que vale la pena vivirla, acompañar a Eréndira en ese sufrimiento para comprender también algunos dramas sociales que vivimos y que quisiéramos, pues, ya erradicar definitivamente. Pero, pues, nosotros sabemos que la situación de la esclavitud sexual, pues, está más vigente que nunca, ¿no? Por supuesto. En México y en el mundo, ¿no? Claro, bueno, pues, aquí cerquita tenemos la población que es famosa en todo México y yo creo que en muchos lugares del mundo. De ser el lugar de, pues, donde hay, donde se crían a más proxenetas del mundo, ¿no? O sea, mejor conocidos como padrotes. Así es, aquí en Tlaxcala, ¿no? ¿En Tlaxcala? Sí, es que ahí, viendo una entrevista que le hacen a alguno en Milenio, un reportaje extraordinario, a uno de los padrotes de ahí dice, no, 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 nosotros desde niños somos educados. Nos capacitan desde niños para ser padrotes, o sea, crecen, saben, los enseñan cómo conquistar a una muchachita, cómo prometerle boda, cómo llevársela a vivir ahí y después prostituirlo. En Netflix hay una película que va describiendo todo esto también. No me acuerdo cómo se llama. Es rinero, ¿no? Sí. Y ya debiéramos estar cambiando como sociedad y resulta que seguimos marcando los mismos tabúes, seguimos siendo los mismos discriminadores de antes, seguimos haciendo a un lado a las personas que no tienen alguna posibilidad. Es increíble cómo seguimos en esta situación. Y bueno, ya para concluir esta parte, me gustaría decir que la novela es maravillosa, o sea, es fabulosa, te va haciendo imaginar una serie de situaciones, cuenta con una enorme cantidad de recursos literarios, es decir, no por el hecho de estar cercana y de llevarte y acompañarte con un lenguaje bastante sencillo, y no por ello pierde el valor literario que reconocemos por quienes estudiamos esto, ¿no? El juego de las palabras, el juego del tiempo, las descripciones y en general, pues, todo el valor de la obra, ¿no? Es un lenguaje, como te decía, íntimo. El personaje nos está haciendo sufrir, se escapa varias veces de la abuela y la abuela termina recogiéndola otra vez, atrapándola. Y hasta en cierto momento uno dice, ¿y por qué regresaste? Porque en cierto momento ella también regresa con la abuela. Yo creo que esta invitación a leer nos obliga a los mexicanos a reconocer que estamos en algunas situaciones un poco retrasados en esta tarea de leer. Yo invito a que seamos lectores de dos libros al mes, de dos libros al mes, pero si no lees ni uno, pues empieza por uno, ¿no? Con uno, con uno es suficiente. Hacemos por ahí, ¿no? Así es. Un libro al mes y de estos libros que se pueden disfrutar para que no sufras, ¿no? Ahí está la recomendación de Joe Barcala de esta quincena. La increíble y triste historia de la Candida Eréndira y su abuela desalmada de Gabriel García Márquez. Léanla, es hermosa, los va a atrapar. Y se los voy a compartir más tarde, voy a hacer un video al respecto. Más tarde en mi canal de YouTube, Joe Barcala, Joe se escribe como José sin la S, Barcala como Barco, y ahí le buscas en YouTube, así mi nombre, y vas a encontrar en un rato más el video de la Candida Eréndira y el libro de la Liga para que lo descargues y lo puedas leer. Sin costo extra, digo, también hay que promover la lectura. No, imagínese, ya gratis, órale. Si lo puedes comprar, pues está bien. Por supuesto, sí. De algo tienen que vivir los escritores, ¿no, Joe? Yo, definitivamente, digo, hay que apoyar, pero si ese es tu pretexto, que no sea ese tu pretexto, ¿no? Va bien. Joe, como siempre, un gustazo, un gustazo platicar contigo. Nos escuchamos dentro de 15 días. Claro que sí, aquí estamos. Y a ver cuál nos traes, qué obra nos traes, ¿vale? Bueno, ahorita vamos decidiendo cuál. Órale, gracias, Joe. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos para compartirles mi columna y terminamos. Vamos terminando esta al pie de la letra. Quédense. Gracias.